Mi papá vendrá a visitarnos por primera vez, y esto es un maldito desastre, es increíble. Todos dejamos trabajos buenos para venir, y no tenemos la opción de tener una temporada fallida. En el terreno de Rake, solo han encontrado la mitad del oro que necesitan. La peor parte es que a mi papá siempre le pareció una locura que yo comenzara una operación desde cero. ¿Qué pasa si fracasas? Podría ser muy peligroso financieramente, ¿no crees? Lo sé. Hola, papá, ¿cómo estás? Hola, Rake, qué bueno verte. Igualmente, viejo. ¿Cómo estuvo el viaje? Estoy muy agotado. Fue un viaje realmente largo, hijo. No es nada fácil llegar hasta aquí. Son dos días de aeropuerto en aeropuerto. ¿Cómo va todo? Podría ser mejor. Si no estás muy cansado, podríamos ir y revisar. Tengo que dormir un poco primero. Sí, aquí está tu remolque. De acuerdo, gracias. Después de una siesta, Big Rick, el dueño de una exitosa empresa constructora, está listo para inspeccionar la operación minera de su hijo. Muchachos, llegó mi papá. Hola. Hola, Big Rick. Bienvenida. ¿Cómo están? Bienvenido. Bueno, este es el corte. Vaya, es impresionante. Lo hice según los resultados de las perforaciones. Bueno, aproximadamente, pero en este momento estamos produciendo solo la mitad de lo que decía en los informes de perforaciones. Así que el terreno es una mierda. La solución es duplicar la producción. Ya estamos trabajando al máximo, papá. No tengo el personal. Yo vine a ayudarte. Hagamos otro turno para producir más oro. ¿Harrás el turno nocturno? Haré lo que haga falta, hijo. Cuenta conmigo si te parece que es factible. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Gracias por ayudarme con esto. No serán exactamente unas vacaciones. Ya te contaré en la mañana. Espero que Rick aprecie que su papá usó sus vacaciones para venir a ayudarnos. El turno del equipo termina a las 19 horas. Y Big Rick comienza el primer turno nocturno para procesar. El doble de grava y compensar la falta de oro que han tenido. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Nos vemos en la mañana. Muy bien. Procesaremos el doble de grava con un turno nocturno para tratar de no terminar arruinados. Big Rick ha trabajado 38 años en construcción y le dio a su hijo su primer descanso. Él creció rodeado de maquinaria pesada por el negocio de la familia cuando era pequeño a veces le daba permiso para que operara las máquinas y jugara un poco con ellas. Este año no ha sido fácil para Rick, por la muerte de su madre y todo el esfuerzo que ha hecho para tratar de construir esta operación. Rick sabe que para mí esto es un riesgo enorme, es un sueño imposible. Pero no voy a dejar que mi hijo fracase. Sacaremos todo el oro de este terreno y trabajaremos a tiempo completo. El turno nocturno es terrible. No lo voy a hacer durante toda la temporada, pero al menos lo ayudaré por unos días. En nuestra empresa trabajamos en familia. Mi padre fundó esa compañía en Michigan con una ética laboral muy alta. Yo creo que de ahí radica en gran parte el éxito de Rick porque ha visto cómo trabaja su familia y aprendió a seguir ese ejemplo. La perseverancia es la clave del éxito. Superar todos los obstáculos. Descifrar cuál es el problema y resolverlo. Con esa mentalidad tendrás éxito asegurado.